buenos días buenas tardes buenas noches desde el lugar que estés viendo este increíble canal de tecno alfa 007 hoy vamos hoy te voy a mostrar a cómo tener el pequeño el pequeño de no ser sin internet los primeros pasos primero es tener scrumy instalado y descargado en tu smartphone segundo paso no tener acceso a internet después te metes scrumy y que tal ya lo tenemos disponible para ya jugar sin la computadora por fin lo tenemos y aquí pueden divertirse todo lo que quieran si no tengo juegos instalados cuando fue al principio eso fue un bug pero a mi acabo corría y eso es lo que se importa recomiendo que este juego lo tratan de tener en un sistema operativo de que tengan un gigabyte de ram más o menos para que les corra bien bueno yo soy tecno alfa y yo me despido y hasta el próximo vídeo chaoyito i'll try to picture me without you but i can't cause we could be just not alone ya no ah 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 ya ah 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 ¡Gracias!